Bienvenidos a una exploración más, a estas casas abandonadas que colindan con la subestación eléctrica, en las cuales se supone había dinero enterrado, el cual para sacarlo tuvieron que destruir las casas. Acompáñenos. ¿No crees que aquí captemos una subcompañía? Posiblemente. ¿No lo has probado anteriormente? En estas casas no. Buenas noches. ¿Esta es la casa? Sí. Sí. Pero vi que hay otra casita aquí abajo con luz. No sé si ya habita alguien. Porque esto es nuevo. ¿Cómo que es nuevo? Sí, esa construcción estaba. ¿Qué güey? ¿Qué se siente más cabrón en la voz? Ni idea de qué. A la noche. Aquí hay un hueco. Creo que hayan guardado aquí algo. Tal vez, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Cabaron. Está ahí ahí. Sí, porque antiguamente ya ves que se escondían su dinero debajo de las casas. ¿Qué es eso? ¿Este es de madera, no? ¿Al piso? Sí. 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 Mi manduela, ¿no? Qué problema. Ya ves que ahí está la casa que te digo. Bueno. ¿Esta construcción? ¿Dices que esta es nueva? No, esta es... no. Esta sí está nueva. No. Me refiero a esa. ¿Esta era parte de la superestación? Este... Estas casas sí no se sabe. Pero es este... Vecindarios. Bueno. Eh... Son casas que están a un costado de la... De la planta. De la planta. Sí. Y quién sabe, probablemente... Quedaron abandonadas, este... No sé, algo paranormal, tal vez. Que esa era una bodega. Pero sí lo que me preocupa es esa casa que te digo aquí. ¿Cuál? Aquí ya, a un lado sí viven. Oh, sí, claro. Sí. Bueno, no se ve habitada, solamente se ve... La luz. Sí. Sí. Ya, a un lado sí. Sí. Aquí no se puede entrar acá, no se donde esta, es que hacen muchos hoyos al rededor. A menos que sea gente que haya venido con detector de metales. Igual tengan cuidado porque se esta cayendo el piso. Pero lo que te decía, yo creo que aquí adentro, en el cuartito de ahí. Pero por arriba. Abajo, mira ven. Te digo que probablemente era algo de la subestación. Sí, porque estamos hasta acá. Las bobinas. Pero tengan cuidado con esto. Sí, pues sí. Mira. Esa araña no la conocía. Aquí es mala idea, te damos. ¿Nos salimos? Sí, hay muchas arañas. Pero yo creo que sí, ¿no? O a lo mejor se estaba... Mira, esa es la manga. ¿Cuál? De una... ¿Ese frasco? Ese frasco. Ahí hay otra araña también, güey. No tengo nada. No contiene nada. Abajo, listo. Ah, güey. Ya me dio cosas, güey. Sí. Por las pinchas arañas, güey. Sí, por las arañas. Sí, ¿ah? Sí. Mira que hay una... Es que un... Fantasma como sea, pero una picadura de una araña mortal no la cuenta, güey. Por acá, por acá, por acá. No hay piso. Ah, no hay piso. Sí, sí, sí. La voy a dejar grabando mientras en otro cuarto, güey. ¿Cuál? Esta. La voy a dejar grabando. Ah, espérame la... Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. Allá. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué vamos a preguntar? Sí. ¿Hay alguien presente aquí con nosotros? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Hay alguien que nos pueda ver? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuántas personas somos? ¿Cuántas personas somos? ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes golpear la pared? ¿Puedes dar un golpe? ¿Tú fuiste quien se quemó en la subestación? ¿Tú fuiste quien se quemó en la subestación? ¿Tú fuiste quien se quemó en la subestación? ¿Puedes repetirlo? ¿Tú fuiste quien se quemó en la subestación? ¿Nos estás viendo? ¿Tú fuiste quien se quemó en la subestación? Si estás aquí con nosotras, haz un ruido ¿Puedes mover esta botella? ¿Puedes mover la botella que está aquí? ¿Aquí? Manifídate y mueve la botella, por favor ¿Aquí? ¿Tú ves? ¿Te quiero más raro aquí, eh? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Fuera? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Algo así, hijo de tú? ¿Dijo? ¿No? ¿Algo así, hijo de tú? ¿Tú ves? ¿Cómo va? ¿Tú ves? ¿Tú ves la botella? ¿Tú ves? Sí Si la mueves, te voy a dar agua. Tú querías agua, ¿no? ¿Tú? Sí Si Si tienes la botella te vamos a dejar agua No Ya nos vamos de las casas amigos Al parecer si hay un poco, gracias Si hay un poco de De movimiento pero No fuera de lo normal Gracias